Este programa de parceros es sin duda alguna uno de los mejores programas que ha tenido la Alcaldía de Bogotá en la historia de nuestra ciudad. Uno de cada tres parceros que ustedes están acá tiene hoy trabajo o educación superior. Pude comprar mi computador gracias a este programa y ahora estoy trabajando independientemente. Vengo trabajando en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Entré a la Alcaldía Local de Suba. Gracias parceros porque de verdad por ustedes conseguí un muy buen trabajo. Gracias a parceros pude ingresar a la universidad. Entonces logramos con el SENA obtener un certificado de competencias. Que ese certificado de competencias les va a servir en la búsqueda de empleo y educación. Ustedes creyeron en este programa. Así que se merecen todo nuestro reconocimiento, toda nuestra energía y se merecen que esta ciudad siga invirtiendo en ustedes. Así que les pido un fuerte aplauso por creer en parceros por Bogotá. Nos dio la oportunidad para demostrar que éramos lo mejor. Todos los cánceres en sí. Desde el contacto de la Búsqueda.